Yo llegué hace más o menos como 20 años atrás. Me inicié en el Servicio de Medicina Hombre, hasta la fecha he estado siempre ahí. Encuentro que es un avance enorme porque muchos años que se está pidiendo hospital para Chimbarongo y hoy en día se ha concretado eso y encuentro que es una muy buena oportunidad para el pueblo y para los usuarios de acá. Me encuentro que está quedando muy bonito el hospital. Nuevo Hospital de Chimbarongo, juntos sigamos construyendo historia.